muy bueno amigos están estamos ganando un nuevo vídeo más para el canal que estamos jugando acá al Need for Speed Payback lo cual hoy lo que vamos a hacer en Need for Speed Payback es ver dos autos del DLC si exactamente tengo el DLC Super Cross el cual vamos a ver los vehículos que nos dieron más que nada son dos vehículos nomás yo ya me completé la serie pero quiero mostrarles qué vehículos son y son muy buenos la verdad uno es para el derrape que está muy bueno que es el Mini Cooper si bueno ya lo digo Mini Cooper de 2016 de cuatro puertas tipo rally y tenemos el hermoso también tenemos el hermoso Infinity Q66 si bien me equivoco a ver déjenme ver perdón Q60S no Q66 bueno ese es el hermoso Infinity Q60S con la pintura del barracuda Jason Moonroves que es el tipo que nos enfrentamos en el bueno el evento de Speed Cross exactamente estos autos valen 0.000 dólares o sea que no me costó nada pero las mejoras y que cuestan dinero así que no me vengan a decir nada está mejorado tiene nivel de 291 lo quiero hacer llegar a nivel 300 como cualquier tipo de vehículo que nos piden en los trofeos el cual bueno es tan simple como hacer eso son lindos vehículos la verdad no no me quejo pero también tengo el reguera obviamente no si se me cortó la conexión recién estoy teniendo una conexión increíble bien segundo vehículo Mini Cooper con Trigam del 2016 tipo rally lo voy a mostrar ahora y voy a mostrar las modificaciones que tienen estos vehículos simplemente para ver cómo son estos vehículos nada más no es que voy a mostrar así bueno estos vehículos son geniales qué sé yo no voy a mostrar cómo están modificados estos vehículos por dentro como se ve un auto tipo rally pero buenísimo para derrape pero este auto es para Speed Cross si lo vemos para auto estilo está el modo de Ghost después tenemos el Trail Chemies que le hace mejorar un poquito los faldones y yo creo que los faldones que tienen puestos son horribles la verdad me tendría que poner este que está así está buenísimo bueno después el capó tenemos este capó con las luces de rally un capó que te aparece también con las luces de rally que dice Speed Hunters a no Speed Hunters ya lo decía pero bueno acá tenemos otro que dice Speed Hunters y es de fibra de carbono también con color con el color obviamente no con una toma de aire de fibra de carbono está bastante bueno igual que este este es normal no se crean el diseño está buenísimo la verdad que me gustó mucho no lo voy a cambiar porque está buenísimo la verdad un diseño que está muy bien hecho y simplemente era eso nomás mostrar cómo son estos vehículos de este nuevo DLC pintar de negro así se ve el interior del vehículo como lo ven bastante realista aunque no existe la primera persona pero bueno después tenemos una toma de aire tipo rally después tenemos unos bueno también tenemos luces para arriba con la toma de aire también y si no tenemos también con las parrillas para poner cosas arriba y las luces de rally tipo con las que tiene abajo también con la toma de aire si me gusta ese yo lo voy a dejar ese está bastante bueno retrovisores bueno simplemente tenemos el de Need for Speed color negro el de mini color verde y si no tenemos el de Need for Speed este que es horrible malísimo después tenemos esto que como lo ven acá está buenísimo y este se ve muy bien este este faldón la verdad que me quedo con el que tiene la parte de luces traseras bueno las luces traseras tenemos dos tipos una oscura otra más oscura y otra más clara está bastante bien bien difusor bueno difusor tenemos dos tipos de difusores pero está bueno el que tiene porque lo hace tipo de rally bueno después tenemos uno que tiene el tubo de escape acá atrás otro que está ahí y simplemente este que lo tiene actualmente me gustaría tener este de acá que sería dos tubos de escape metidos muy bien la matrícula dice Speed x igual no se va a modificar porque el auto es del DLC después tenemos alerón de rally 1 alerón de rally 2 y si no lo tenemos sin alerón que está también bastante bien si no tenemos alerón de rally 3 yo me quedo con el alerón de rally 2 que sería muy muy bueno pues se ve ahora sí que es un auto de rally en serio y no es una porquería de auto como el que nos habían dado está bastante bien es un buen modelo un buen diseño y el Infiniti también tiene ese tipo de mejora nada más que el Infiniti es tipo como el Corvette que está ahí que es una buena también un buen vehículo el Mini Cooper especialmente lo tuneé porque es un buen vehículo no es que no es que solamente un buen vehículo sino que es muy bueno para derrape lo probé en derrape está bastante bien no es que cae mal el vehículo la verdad los vehículos que pusieron este DLC está bastante bien más este Mini Cooper tipo rally no después tenemos el Ford Fiesta también que es de rally pero este queda con algo muy especial es un auto tipo la URC obviamente pero no ni se nota que es de la URC señores miren que es esa derrapa bastante bien se puede mantener al derrape como lo ven estoy haciendo unos cuantos turbos de derrape unos cuantos por así decirlo ahí como están viendo está bastante bien yo sinceramente les digo que este DLC por el precio que es 7,99 es muy recomendable excepto que no tengas dinero y eso bueno si no tenés dinero espera un buen tiempo porque la verdad cuando salga un Season Pass de esto que ya me imagino que seguro lo va a sacar Electronic Arts la empresa de los micropagos seguramente bueno nos van a tener un DLC con muchas más cosas que esto este es el inicio para los DLC de Need for Speed Payback seguro va a ser como Need for Speed Rivals que tenía más DLC lamentablemente el Need for Speed 2015 fue el único que no tiene DLC y eso está muy bien excepto la edición deluxe que traía un BMW M3 del 2001 que era el de Most Wanted modificado con una mejora nueva y que la verdad que quedó bastante bien pero era el único vehículo que teníamos en este juego ahora en este nuevo Need for Speed Payback tenemos este hermoso vehículo y el Infiniti Q60S que es bastante bueno bastante bueno en el sentido que son buenos para Speed Cross no para derrape el Infiniti no los recomiendo pero este si los recomiendo porque con su velocidad hace que este vehículo sea muy bueno con tal de que lo mejora a 350 o a 399 como la máxima que es lo que permite el juego el vehículo va a ir muy bien para derrape se los recomiendo muchísimo ahora si no tienen ganas de tener este auto bueno usen los que hay ya en el juego en total ya hay unos cuantos vehículos que ya son para rally o para derrape y para esas cosas tenemos Subaru BRZ entre otros como Toyota no está en este juego y ojalá en un próximo DLC agreguen a Toyota bueno teníamos el Subaru BRZ que es la copia del Toyota 86 pero bueno si les gusta este DLC espero que les sirva de algo tiene unos cuantos trofeos les va a servir bastante a la gente que le gusta coleccionar los trofeos como a mi igualmente no se crean porque hay un trofeo que es muy complicado que es llegar a un auto a 399 obviamente te puede llevar unas cuantas horas pero no se crean que es tanto así que bueno este es el video que subo en el día de hoy espero les haya gustado hasta el próximo video señores y lo dejo acá con un tipo de derrape así bien chulo señores adiós